Bienvenido, ¿es tu primera vez aquí? Sí. Bueno, pues hoy es un día especial, entonces un día de primera vez. ¿Por qué contigo, como que mucha gente está como preestablecido o tiene predispuesto más bien, como que te ven metido en muchos problemas, como que te ven en un lío de un video que se hizo viral, que después tú aclaraste, como que te veo como metido en muchas cositas? ¿Qué es lo que pasa contigo? No sé, en verdad, porque yo solo yo no me lo busco, eso son cosas que fluyen. No, pero tú fluye un poco raro. ¿Ese video, legal, legal, fue para buscar view? ¿O esas son las ideas que fluyen de tu cabeza? De que un arma, de que cosas sexuales y así. Espérate, espérate, yo te iba a decir, no mencionemos aquí tantas cosas, que todas las 11 de la mañana. No, pero... No, porque mayormente... Para explicarle al público, ¿se filtró o no sé si se filtró? No, pero lo del arma mayormente yo no tengo que ver con eso. Eso fue un DJ de la actividad que estaba ahí, y de Lucío, no sé qué fue lo que llegó a la mente, a él hacer eso, pues yo no tengo que ver con eso. Ah, tú no tienes que ver con eso, o sea, tú no haces eso en tu show. ¿Tú no haces eso en tu show? No. Ok, mira, porque mucha gente comenzó a comentar de que él siempre hace eso y ahora lo está poniendo en las redes como para que la gente hable de ti. No, pues yo lo expliqué ya, eso yo lo expliqué ya. Por eso la estamos dejando en la casa ya. Aquí hay que hablarlo también. Aquí hay que hablarlo también. Sí, pero ya yo expliqué, mayormente, eso es lo que le estoy diciendo, lo de la pitola, eso, el único rol que tenía ese video era eso. ¿El único? Claro. ¿Tú estás seguro? Oye, ¿qué tiene que ver? Es un dildo, es un show privado, y eso no es una mujer mayor. Si está ahí, ¿por qué es una mujer mayor? Tu pelo rojo, ¿es inspiración de Karen Yapor? ¿O dónde tú te inspiraste para ese pelo rojo? Que ya la gente te reconoce ya por ese color. No, a mí siempre me ha gustado el rojo, ese es mi color favorito, tú estás viendo mi uña y de todo. Exacto, las uñas las tiene más que yo, mira. Gabriela, tú bajaste picante. Espera, ¿tú tienes novia? No, no, no tengo novia. Estás soltero. Estoy soltero, estamos intentándolo, tú sabes, para ver la vibra, para ver si no están atrás del marketing con el brujo. ¿Con cuantas? ¿Tú estás oyendo? Freezer, freezer. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que estamos intentándolo, estamos fluyendo, para ver si no me salen como me salen las otras. Oye, pero espérate, ¿cómo te salieron las otras? Explícame. ¿Te salieron que te estaban utilizando para sonido? No, que yo lo he tratado de intentarlo con una cuanta, y siempre me hacen una tollada. ¿Te hacen a ti? ¿Tú no eres el que fallaste? No. O sea, ¿tú no le fallaste a la menor quick? Yo me aporto bien, no, a la menor quick yo nunca le dije, oye, ahora para ver el quick, yo siempre la traté bien y de todo. ¿Te pegan cuernos? No, cuernos, no, como cuernos. Pero la que me pega cuernos, tú supiste que la descarte ahí mismo. Ok, entonces, hablando de, recientemente estuviste en Extremo Extremo y confesaste que tú estás en lista de espera para cuando Rochi suelte a Navila. No, porque en verdad uno tiraba su gancho y su vaina mucho antes de Rochi, lo que pasa es que nadie va a ver eso. No, yo le comentaba su fotito y le daba no me gusta y le tiraba su, tú sabes, su anzuelo para decir a lo mordía. Ok, para saber algo, más o menos cuánto tu factura mensual, si se puede decir. Mensual, lo tienes como una moña fea porque yo toco party todos los días, eh. Vaina campo. Mensual, yo te puedo faturar mensual en verdad como 400 mil pesos. 400 mil pesos, ok. Con los party nomás, imagínate lo digital. Con los party, eso sí lo digital. Ok. Volviendo a la pregunta de en general, recientemente Ángel Dior dijo que en siete meses más o menos él se buscó unos 12 millones de pesos, algo así fue que dijo, un dinero. ¿Tú en cuánto tiempo de carrera tienes? Yo tengo un año ya y un par de meses, como un año y tres meses. Un año y un par de meses. ¿Cuánto te ha buscado? ¿Cuántos millones? ¿Qué te digo en verdad? Porque tú sabes que es un equipo de trabajo, un par de millones feo. ¿Más de 15? No sé decir en verdad y qué cálculo, pero yo sé que me ha buscado un par de pesos porque estamos ready, mi familia está ready, yo estoy ready, mi equipo de trabajo está ready, está todo bien para como estábamos antes. Ok. Háblame de los tatuajes. O sea, son muchos los tatuajes que tú tienes en tu cuerpo. ¿Estás completo o solamente lo que vemos? ¿Es que son los brazos, parte del cuello o es totalmente el cuerpo lleno de tatuajes? No, el cuerpo no, los brazos y ya. Tú sabes, mayormente tatuajes que se ven más, pero todavía en el pecho yo no tengo. ¿Y qué significan? ¿Hay alguno que tiene algo especial, familiar? Mayormente todos los tatuajes míos tienen un significado. Yo tengo, en este brazo casi lo tengo lleno de rapero. Raperos que están muertos ahora mismo, son raperos de la historia, ¿me entiendes? Ese reloj. Que yo soy fundido con, 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 fundí con su historia y con todo lo que ellos hicieron, ¿me entiendes? Y me identifiqué y me lo tatué porque me dio para hacérmelo. Ese reloj, ¿cuánto está valorado? Oh, ese reloj vale un par de dólares heavy, un par de miles de dólares heavy. Ves un cartel Santos, tú sabes ya, que eso vale una moña. ¿Es real? ¿Cómo cuánto? Un par de pesos, en verdad. Un cartel Santos, un par de pesos. Es real. Algunos 10 mil dólares por ahí. Oye, que si es real. Es real. Tú no usas nada. ¿Y cómo yo voy? ¿Y cómo yo voy a andar llegando con algo fake aquí? ¿Qué pasa? Él no anda con cosas fake, no. Mira, Gaisel, hablemos de la música urbana. ¿Qué opinas de este fenómeno que está ocurriendo? Muchos temas pegados, pero la gente no identifica a quién lo canta. Me pasa muchísimo. Pongo la radio, coloco Mortal 104.9 y digo, ah, ese tema está pegado, pero cuando me preguntan quién lo canta, no sé. ¿Qué está ocurriendo? Porque antes un tema pegado te colocaba a ti que todo el mundo sabía quién tú eres, pero ahora no pasa eso. ¿Por qué? Mayormente la imagen es cuando no le trabajan mucho la imagen. Por eso que yo siempre me interamparo subiendo pilas de fotos, muchísimas sesiones de fotos. Yo estoy activo, en verdad. Mayormente a mí me conocen en el país entero. Gracias, papá, Dios. De qué hora que yo me paro. Si no me piden una foto, no estoy pegado. Es verdad, porque eso es lo que dice la verdadera calle. O sea, ahí es que tú sabes tu popularidad. ¿Quién te estaba llamando? Que vi que el teléfono te suena. No, 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 no. Eso fue un mensaje que me llegó. Oye, ni quién no lo va a pasar. Por ejemplo, tú no dejarías ver. Tú no dejarías ver lo de M. Deja ver. Tú no dejarías ver lo de M tuyo. ¿A quién fue las últimas cinco personas que tú le tiraste? No, 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 que después podemos dañar familia y de todo. Oye, dañar familia. Yo soy, yo soy, yo soy, me gusta ser discreto. Yo soy pila de discreto. Espérate, ¿tú le tiras a mujeres casadas? No, yo no le tiro. Son cosas que fluyen. ¿Ellas te tiran a ti? ¿Por qué guiérdate el teléfono? Ay, lo que me quieren un poco un bobo, eh. Mira, ¿qué vehículo tú tienes? Oh, oh. Pues andamos con una runner, estoy pegando los tableros, y es malo, un año de carrera. Mira, señores, tú eres de los que estás más sano del género urbano ahora mismo, como de la nueva generación. No, yo soy pila de sano, en verdad. No, no, el más sano económicamente. No, es de ahí, es de ahí. No estamos hablando de los otros, pero es económicamente. Tú estás de los que estás más parado en el género urbano. Oh, pero tú estás viendo, y ya, no se nota. Sí, se nota. Que paro pelucho todo el tiempo. Cada vez que usted me ve, usted ve al loco, es por la ley. ¿Con quién tú no grabarías del género urbano? Real. Con todo el mundo. Hay gente que te ha irrespetado. Con todo el mundo. Yo he escuchado de algunas historias, que no sé si son ciertas, gente que te ha faltado el respeto. ¿Como cuál, gente? Me ha faltado el respeto. Yo tiro el anzol y tú eres el que te dice. No, yo nunca te dije contienda con ningún artista, mayormente de los míos, música, que hable la música. Porque, oye, qué particular se dio con Gaisel. Cuando comienzas tu carrera, recuerdo que artistas internacionales decían, póngale atención a ese muchacho, porque ese muchacho lo vemos lejos, lo vemos fuera del país. ¿Tú pudieras hablar de esos artistas que te la dieron en un momento y si se han comunicado contigo o te han dejado en visto para colaboraciones? Sí, sí, le doy lube. Lo que pasa es que son códigos que mayormente ellos mismos, me han dicho modo silencio, que no hablen ni nadie, llévense del loco. Cinco Torras, artistas internacionales latinos. Llévense del loco, fudido conmigo. No vamos a hablar de colaboraciones, pero ¿con cuáles artistas internacionales tú tienes comunicación? O con yo, con los cuantos, en verdad, yo hablo con Omidy de Oro, he hablado con Omidy de Oro, déjame ver, he hablado con con Mesías, fundido conmigo Mesías. Son pilas de artista. Mesías local, como quien dice, Mesías dominicano, él no quiere decir lo duro. Mesías como quiera, Mesías es una vaina. Mira, ¿tú grabarás con Tecachi? Pues yo lo que soy artista es, mayormente yo te digo algo, te digo una luz. Yo soy fanático de Tecachi, en el sistema de que me gusta lo que él hace. Veo como un joven, como sincero, como un chamaquito humilde, ¿me entiendes? Yo me identifico con todo lo que él hace, en vida real. Yo, fuera de eso, por lo que él está famoso, que él choteó, yo no sé por qué fue la consecuencia de que él hizo eso, pero en verdad, yo veo que eso fue un momento que, dime tú. ¿Tú sabes qué? Tú hablas como medio boricua. ¿Con quién tú vives? ¿Tú vives con tus padres? ¿Sí o no? ¿No hablas medio boricua? Yo pinto boricua, yo pinto boricua, en verdad. Ah, ¿cómo es? ¿Qué tú dices? Yo pinto boricua, mi mamá una vez me dijo como que estuvo con un boricua. Ah, mira, finalmente, ya dijiste que tú tienes como una cosita con Navila, que te gusta Navila. Si yo te digo a ti, mencióname cuatro mujeres conocidas de los medios, no tienen que ser presentadoras, pueden ser artistas también, que tú le has echado el ojo y tú estás lista de espera. Ahora me invito a Navila, ni más ni menos, ella sola. ¿Tú se la quitarías al guá, a Rochi? Pues si llames del break, tú supiste que el brujito le hechiza con la varita. ¿Y hay poderes para tú lograr eso? Pero ya, ahora ¿cómo que se hay poderes? ¿Tú eres más duro que Rochi en todos los sentidos? Yo soy yo, yo soy artista, Rochi es Rochi, yo soy yo. ¿Tú no crees que tú estar diciendo eso pudiera traer una guerra musical, que tú le quieras quitar la jeva a Rochi? Quita, no, porque yo, él me la quitó a mí, mejor dicho, porque yo le tiraba piedrita y tengo pruebas, primero que él. Él te la quitó a ti. Primero que él. Claro. Sí, pero ya ahora, dependiendo quién le hizo coro, porque ella le hizo coro a él. Por eso mismo, yo nunca he dicho que ella me hizo coro a mí, yo solamente que me gusta ella, ¿me entiende? Y tiró mi gancho por si ella un día se aloca con el loco y ya. Bueno, y ahí está todo listo. Mi diligencia, ¿qué estoy haciendo? Mira, la pregunta típica de todos los programas, un mensaje a la juventud dominicana que te está viendo en estos momentos, dile algo. ¿Qué te digo? ¿Verdad? Se han educado, ¿Verdad? Estudien, lo que tienen sus sueños de artistaje, canten, pónganle mucho interior a lo suyo y ya, y no hagan lo que era, disciplina, por fila. Y que se comienden a Dios siempre porque la vuelta de Dios y no están con Dios. ¿Tú eres cristiano? Yo era cristiano antes, ¿verdad? Eras. Eras. Pero como quieras, pero eso no quiere dejar dicho que yo no sea cristiano porque yo nunca, la comunicación mía con Dios yo nunca le he dejado. Y yo le agregaría y póngase el caco rojo. También. ¿Tú le incentivas a que se pongan ese tinte? Yo me lo doy porque me gusta. ¿Cada qué tiempo tiene que dártelo? Oh, eso es mensual mayormente. No, eso es más. Gabriel te va a teñir. Yo me lo doy así cada rato, porque yo me vivo recortando, tú sabes. Lo va a teñir para el próximo. Lo va a teñir, Gabriel. Ya tenemos que decir adiós, la hora se fue ya súper rápido. Este programa es así, siempre tenemos un contenido diverso para la juventud, para aquella doñita que está ahí en casa. Un saludo a Doña Mamota, es una señora. ¿Quién es Doña Mamota? Doña Mamota, ella nos ve desde Nigua, desde los Cajuiles. Qué chulo. Es la madre de Lorenzo, y todos los domingos, ella pide que coloque en versión original. Ay, qué chulo, un beso y que su hijo da mucha carpeta aquí en este canal. Sí, da mucha carpeta. Gabriela, ya se fue la hora. Sí, demasiado rápido. Qué bueno que hemos tenido, señores, toda esta gente importantísima en el programa que yo sé que usted lo disfrutó, Daysel, su primera vez por aquí y más que complacidos. Un millón de bendiciones, gracias a ustedes por invitarme. Estamos aquí activos. El dato con el loco, ¿no? Bulldog. Vámonos con la frase. Oye, la frase de que ustedes ya la conocen. Recuerden trabajar el interior, la parte que no se ve, la parte que al final les convierte en una versión original. Vámonos con... No se ve, la parte que no se ve, la parte que tenen No se ve. Gracias por ver el video.